Javier Corella, director de Marketing de Informática El Corte Inglés, destacó la importancia de la transformación digital tanto en las administraciones públicas como en las empresas, durante el desayuno de trabajo sobre cómo abordar con éxito los nuevos desafíos digitales organizado en Valladolid por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Informática El Corte Inglés y Cisco. Ahora mismo la estrategia digital es algo no solo hacia futuro, sino que es algo ya real. En primer lugar, partir del cliente, o sea, cuál es su cliente, qué es lo que su cliente demanda y cómo puede llegar a través de la tecnología a su cliente por múltiples caminos. Después es necesario tener una infraestructura que soporte esa petición de servicios digitales que va a ser un incremento grandísimo. Por eso nosotros recomendamos tener una nube potente, tanto interna como externa, mantener un sistema de seguridad y de comunicaciones potente y fiable. Y por último, la importancia del dato. Ahora mismo, algo clave en la transformación digital es todos los datos que podemos tener a disposición nuestra, generados por nosotros, por nuestros clientes, en redes, por las cosas. Si somos una compañía que fabrica todas nuestras cosas, van a tener posibilidad de tener sensores que también nos transmiten información. Si somos una organización pública, nuestras ciudades, nuestras infraestructuras van a tener sistemas que puedan también hablar, cierta inteligencia, pues también todos esos datos, almacenarlos de manera segura y procesarlos. Por su parte, Joaquín López, responsable comercial sector Empresas Zona Centro de Cisco, aseguró que las compañías deben de ser ágiles a la hora de afrontar la transformación digital, pues en muchos casos de este proceso dependerá su viabilidad. La transformación digital supone una oportunidad para los empresarios para liderar los cambios en el mercado que se están produciendo. Cambios que son cada vez más rápidos, cada vez más traumáticos, cada vez más disruptivos. Y estas tecnologías permiten a las empresas obtener una ventaja competitiva que les va a permitir tener una ventaja en el futuro respecto a otras empresas en el mismo mercado. En el evento, Jordi Florenza, director de Estrategia de Informática, El Corte Inglés, apuntó que en la actualidad existe un cliente digital hiperconectado que demanda modelos de negocio y servicios digitales, por lo que las empresas competitivas deben de darle este tipo de servicios antes de que lo haga la competencia. Al encuentro asistieron Óscar García Arias, jefe de Servicio de Informática Corporativa de la Dirección General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Informáticas y Servicios Corporativos de la Consejería de Fomento, José María Molino Sánchez, jefe del Servicio de Informática de Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia, Almudena Pulpón y Raquel Álvarez, jefa de Proyecto de Seguridad y de Desarrollo de la Consejería de Agricultura, respectivamente, Carlos Alonso, jefe del Área de Asistencia a Usuarios de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad, José Manuel Bernández, responsable del Departamento de IT de Gadea Grupo Farmacéutico Grupo ARNI, Carlos Santos, responsable del Departamento de Informática del Grupo ERMI, Alberto Bielba, director de Infraestructuras y Telecomunicaciones de Madison, Andrés Sá, Machado, director de Gestión de The Singular Kitchen, Roberto Rodríguez, responsable de Informática de Collosa, Roberto Pardo Arran, Methods and System Manager de Ibeco, Javier Andrés Abad, director adjunto de Administración y Finanzas y responsable de implantación del nuevo ERP de Vega Sicilia. Además, estuvieron presentes Iván Neila, consultor de ventas de Informática al Corte Inglés, Luis Llaneza, director de Cuenta, Javier Fernández, consultor de ventas, Juan Carlos Fernández, director de la Delegación Norte, Juan Carlos Prieto, director de Cuenta, Manuel Lendinez, consultor especialista de la División de Plataformas Digitales, Samuel Prieto, consultor de ventas, así como Luisa Alcalde y Alberto Cajigas, socia fundadora y director de Castilla y León Económica, respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!